Estamos en otra casería más. Vamos a ver que podemos encontrar el día de hoy. Tenemos posibilidades de un tepespuinche. Aunque un 70% puede ser un kuzuko. Estamos con los muchachos trabajando. Tiene pena aquí el muchacho. Este es el principio de este duro trabajo. Luego vamos a seguir a ver que podemos encontrar.